Hola Reyes y Reinas, bienvenidos una vez más a Age of Empires 2 Definitive Edition. En esta ocasión nos encontramos en la campaña de Pripyrak, donde estaremos jugando el segundo escenario de su campaña llamado el Div Yajaya. Y no siendo más, comenzamos. Como siempre, mi dato curioso, histórico, etc. respecto a lo que está sucediendo en este escenario. Todo esto se está jugando en un entorno que se llama, o bueno, una región que se llama Rajasthan, que es conocido, o su traducción literalmente dice, o significa, Tierra de Reyes. En la actualidad es uno de los 28 estados que conforman la Unión de la República de India. Realmente, esto no es un cuento o una historia de fantasía, sino también es una región de donde salen todas estas historias curiosas. Entonces, Pripyrak debe sobrevivir, son nuestros objetivos principales, encuentra y mata al tigre, siguiendo su rastro con el resto de animales. Sigue los huesos de animal, mi rajasthan, y encontrarás a tu presa. Con cuidado. Incluso un rajasthan no puede igualar a un poderoso tigre. Ok. Con cuidado. Bien. Vamos a volver hasta acá. Vamos a curarnos, vamos curándonos, curándonos. Bien, 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 bien. Estoy casi curado. Bien. Bien. Una cacería exitosa. Regresemos rápido a Agmer, mi rajasthan. Sus rivales están cazando príncipes en lugar de tigres. Ok, perfecto. Es bueno estar de regreso, Agmer. Pero no me quedaré sentado mientras mi rey no gobierna Rajasthan. Guatece oro en la tesorería para esta ocasión. Vale, perfecto. Muchas gracias. Entonces tenemos estos lugares y tenemos que abatir a estos rajas. El rajas de este y el rajas de aquel. De todas maneras es interesante tener esto. ¿Por qué? Porque podemos utilizarlo como ventaja táctica. En la parte que yo ya les comento por qué. Diría, es importante porque aquí en las pistas, es dos minutos antes que comenzara después de despausar. Ley que si Chokumu, Zonra y Loara se convertirán en tus aliados una vez que sus reyes hayan muerto. Diría que toca preservarlos. Reservarlos. Entonces, eso es importante diría esto. Entre ellos está Loara. Por cierto, Loara. Sí. La obra. Y eso es importante. Eso es importante tener eso en cuenta. ¿Quiénes son aliados de nosotros y enemigos? Aliado para nada. Bien. Perfecto. Diría que esta región es nuestra. Es nuestra, nuestra, nuestra. Mira, qué hermoso. Vamos a dejar 12 personas y el resto de personas que tenemos allí son los encargados de... Uh, uh. Venga, un momento. Yo vi algo extraño por acá. Un león, un tigre. ¿Qué es? Ah, no. Es un búfalo. Genial. Pero lo que voy a hacer ahora es expandirnos por esta región. Y mirar qué es lo que hay. ¿Vale? Listo. Vamos con esto. Tenemos poco, 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 poco desarrollo. Además de eso, nuestros queridos amigos, diría nosotros, están al pendiente de conquistarnos. Entonces es un puntazo tratar de estabilizar la región. Todos estamos en la segunda edad. Tenemos que pasar lo más rápido posible a la tercera. Donde podamos obtener algunos recursos como piedra y eso. Para poder... Para poder... Ah, mire. ¿Qué es esto? Porque acá hay... Oh, ok. Como que se pudieran resguardar o algo así por el estilo. Venga acá. Venga acá. Tiramos. Eso sería interesante. Pero vamos aquí a desarrollar esto. Y esto. Ok, eso no me gusta. Vengan acá. Eso, eso, eso. Bien, 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 bien. Vengan acá, mis queridos amigos. Hacia este punto. Bien, 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 ya quédate aquí, quédate aquí, amigo mío. De todas maneras, estamos con la madera al 100%. Tenemos que... El problema es que estoy viendo que estamos en pleno centro de todos nuestros enemigos. Entonces eso es como... Porque no nos va a permitir hacer absolutamente nada. Además que todo, no tenemos oro. El oro, acá hay una mena de oro, acá hay otra. Y ya no hay más. Aquí tenemos otro amiguillo. Enemigo, evidentemente. Entonces vamos a permitirnos por este lado. Y gracias al tigre, gracias al tigre, fue que fue posible poderlos derrotar. Ese ejército que vino hace unos pocos minutos. Entonces vamos a tratar de evitar que vuelva a pasar. Y lo más rápido sería, quizás, avanzar. Escuché un tigre. ¿Esto puede entrar, por cierto? No, no puede entrar. Explorador a camello y no puedes explorar. Entonces eso es muy triste. Eso es muy triste. De todas maneras, vamos a avanzar esto por acá. Para tener una mayor cantidad de visión. Nuestro amigo me gustaría encontrar una manera de como curarlo o algo así por el estilo. Debe ser muy importante. Nuestro objetivo es los Chaulukya, los Sombra y los Lora. Primero los Lora. Vamos a destruir una parte de su fortaleza. Y destruir a su rey. Esa es la idea. En este punto. Vamos a regalarme unos pocos segundos más. Ya. Listo. Vamos a pasar a la tercera edad. Donde estamos en la edad de los castillos. Opa. Tenemos algunos enemigos. Venga, no, no. Olvídate de ello. Bien. El punto aquí es que quizás podamos utilizar este elefante también. Bien, bien, dejamos el rey. El tigre va a ser esencial e importante en esta zona. Venga acá. Ay, siento que soy un poco estancado. Lo voy a hacer sin ser. Buena acá. Bien. No alcanzo a atacar a nadie realmente. Y tiene 400 de alimento. Que puede ser súper útil a lo que estamos haciendo ahorita. Ahí vamos consumiendo súper rápido los recursos de esta zona. Ya después capturamos el otro elefante. Y de aquí podríamos hacer lo siguiente. Venga una cosa importante. Vamos a mejorar esto. Y vamos a tener tres personas más. Oh, bueno. No tenemos suficiente alimento. Vamos a mejorar este horado. Tenemos 300. Wow. Huyan, 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 huyan. Sí, señores. Ahí vamos. Ahí ya estamos. Estamos en el punto. Estamos en el punto donde estamos en la captura de esto. De todas maneras, nos hace falta algo. Ah, claro. Claro, ya sé que es lo que nos hace falta. Realmente. Aquí nuestro amigo va a ponerse a producir esto. Seguramente encontremos aquí otros amigos más. Eso. Tres. Y el resto. Bueno, vamos a sacar todo lo que podamos de comida de esta zona. Y ya pasamos a lo siguiente. Que serían los búfalos que tenemos en esta parte. Podemos sacar estos búfalos aquí. Y traerlos. Bien. Bien, 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 bien. Hay otra persona más que ya está desocupado. Bien, excelente. Vamos a mejorar esta parte. Ahora necesitamos... Necesitamos gente que se dedique a esto. Quizás la caballería sería importante. Listo. Cinco personas es suficiente. Vamos a ir hasta acá. Y tenemos un amigo que ya vansó a la edad de los castillos. Es que es Chayandandra. Que es uno de los enemigos potenciales que tenemos más fuertes. Entonces esto es importante. Vamos a utilizarlo como fuente de recursos nuestra. Vamos a utilizarlo como fuente de recursos nuestra. Nosotros nos ayudamos a buscar. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Nosotros no hay un tigre. Un saludo. Bien, excelente Agna Vamos Vamos aquí Asegurarnos Ataquen a nuestros enemigos en esta parte Y acá tenemos como se vio que están viendo Algunos amigillos Bien, acá Y vamos a poner el último por acá Aquí a esta medida Listo Ya tenemos varias personas trabajando Listo, al 100% Y ahora me gustaría traer Bueno Unas cuantas personillas Para acá Vaya por dios Vaya por dios Nos atacan Ah Con que no venía Cerdo Pero es que son fastidiosos De verdad Vamos a ir por aquí En este lado Vamos a construir esto No 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 Vamos a desarrollar lo máximo que podamos Eso incluye Un hermoso castillo Bien Vamos a ponerlo acá Y se volverán aquí A este sector No hay más No hay más Ok No hay más Pero por acá vi Algunas cosillas Que si nos pueden servir Vamos a atacar a este amigo Listo Ataque en pelén con él Vamos a ver que hay más por aquí Una parte de esto Venga Bien El resto de gente Acá Cinco Y acá Cinco más necesitamos Para tener un total de 15 personas Bien 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 Le están dando rajas Están No importa Listo Con esto destruido Ya podemos capturar La piedra Que ellos tienen aquí Eso sería un puntazo Para nuestro lado Nuestros hermosos sector Y ahora vamos a mejorar estas dos cosas Mira amigo mío ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Segundo Vamos a poner esto Seguramente aquí limpiendo esta zona Ah, ok Es que capturamos esto Ya, 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 ya Opa Eso, 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 eso Es el punto importante de esto Ajá Hágase los chistosos Listo Ya Qué fastidiosos pueden llegar a ser ¿Lo saben? No vayan a fastidiarme, ¿verdad? No vienen a fastidiarme No, no, no vienen a fastidiarme No, no, no vienen a fastidiarme Este hombre son de Leña Venga hasta acá Esto lo tiene sin cuidado ¿Verdad? ¿Por qué no lo atacan? ¿Por qué no lo atañan? ¿Por qué no lo atacan? ¿Por qué? ¿Por qué? Y usted será el 1º Vamos a mejorar esto. Sonra, sonra, sonra. Al parecer sí. Nos ataca, nos ataca, nos ataca. Ya váyase, váyase. Venga acá. Venga el número uno. Los que están pegados atrás vayan a pastillar en la existencia. Y aquí pondremos un castillo enorme. Para que nuestros amigos nunca más nos vuelvan a pastillar. Ahora vamos a construir uno de estos. Y continuaremos acá. Listo. Huya, 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 huya. Bien. Podríamos ponerlo en esta zona. Allí. Y de ahí. Podríamos instalar estas dos cosas. Que son los matacanes. Muy fuertes e imponentes matacanes. Eso incluye que tenemos que desarrollar algunas unidades más. Para esta sección. Para esta sección. Pero, pero, pero. Vamos a hacer una cosa. Un cerco chistos. ¿Dónde está el rey de estos? Vuelve hasta aquí. Vamos a ir con estos. Y con estos amigos hasta allí. Vamos a... Esperar unos segundos. Ok. Hay unas cosas como estas. Bien, bien, bien. Pero vamos a poner el castillo acá. Bien, bien, bien. Bueno, vale, 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 vale. Lo quito de ahí, lo quito de ahí. Y lo ponemos un poquito acá. Ya, ya, ya. Vamos a ver, focus. Listo, se ha acabado aquí. Esto. Y aquí tenemos otra de oro. Que podemos sacar provechos. Pero esta vez lo vamos a aceptar. Porque si se necesita en algún punto. Los amigos, ¿qué están haciendo? ¿Esperando atacarnos? No, señores. Yo soy más fuerte que ustedes ahora. No, no, no. No, no, no. Entraron aquí. Ahora ustedes también van a ayudar aquí a esta parte. Porque no veo más oro. Y tendremos estos amigos acá. Eso. Destruyan, destruyan, destruyan. Aunque se supone que no deberíamos destruir esa zona, ¿cierto? Listo. Ya, bien, 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 bien. Vamos a fortalecer estas cosas. Vamos a sacar a nuestros amigos. Acá. Vamos. Va a salir. Aquí. Y... La gracia es... Tratar de mantener esto estable. Por unos minutos. Estos. Y... Ya tenemos esto como fuerte, ¿no? Torre de guardia. Esto. Lo destruimos. Matamos... A tu querido amigo. Y listo. ¿Vale? Eso es importante. Eso es importante aquí. Tenemos esas unidades que nos estarán fastidiando por un tiempo. Bien. Vamos amigos míos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, no, no. No, no. Bien. Ahora vamos a ir con esto. Solo el número uno. Este, este. Bien. Listo. Vamos a sacar a esos amigos. Vengan hasta acá. El número uno. Se dirigirán aquí. Yo sé que va a ser un poco fastidioso. Pero será lo mejor para nosotros. Vayan, 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 vayan. Vátenla en su rajada. Eso. Eso. No deje que entre. Ponemos nuestras espadas ante el clan Chowann. La noticia de nuestra amistad llegue a todo el mundo. Excelente, mi querido amigo. Excelente. Ahora, Somra es el siguiente que sigue en esta lista. Por lo tanto, vamos a esperar a que se curen. Y después pasaremos a Somra. Somra también tiene estos amigos aquí. Y el detalle es cómo llegamos hasta ese punto. Vengan hasta acá. Vengan hasta acá, vengan hasta acá. Aquí veo una reliquia. Una hermosa reliquia. Pero no veo nada más de ellos. Así que ese es un punto importante. ¿Vale? Amigos míos, amigos míos. ¿Quién tenemos acá? Venga, es aquí. Vamos a construir acá uno de estos. Y volverás acá. Ataque en esta zona. Que la hermosa reliquia que tenemos por esta zona. Se nos acabó el oro. ¿No? Pero ya que están esos en nuestros aliados. Podemos aprovecharnos un poco de su hospitalidad. Podríamos decir eso. Venga acá. Esto y esto. Vamos a entrar donde está nuestro enemigo. A ver cuál es el camino más corto que podemos hallar. Ajá. Oh, toca atravesar prácticamente todo. Wow, qué feo es eso. Tranquilicémonos. Tranquilicémonos. Ok. Volvamos. Volvámonos. Volvamos, volvamos. Oh, no. Miren cuál es el camino más... bonito de todos. Ok. Vengan hasta acá. Vengan hasta aquí. Y aquí tenemos uno. Vale. Interesante. Me gustaría cuántas unidades tengo. De estas van a conseguir muchísimas más. No, no, no. Ustedes huyen. Ustedes huyen, huyen, huyen. ¿Y ustedes nos van a atacar acá? Vale. Está bien. Ustedes atacan allí. Yo ataco acá. Con mayor cantidad de unidades. Ya. Acá, acá, acá. No. 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 Bueno. No era la idea. No era la idea. No era la idea. ¿Qué? ¿En qué punto construyeron eso? ¿En qué rayos momento lo construyeron? Vale. Vamos a sacar a estas unidades. Y vamos a destruir esto. Porque no se puede más. Ahora vamos a construir un mercado. Que nos permita. Construir. Aquí tenemos este. Venga acá. Ay, espero. Bueno, menos mal no perdíamos por eso. Es un puntazo. Menos mal no pasaba por eso. Vamos a destruir eso. Y vamos a construir eso. Mil. Mil en unidades. Vaya, vaya, vaya. Vaya. Vaya, vaya. Jinete aliado. Y vamos a sacar más de esta parte. Sacar más y después vamos a aprovechar este que tenemos allí. Y otro castillo que vamos a construir es aquí. Ahí es donde lo vamos a construir. Ese no importa tanto como el otro que tenemos allí. Ok. Vayan acá. Castillen a nuestros enemigos. Listo. Perfecto. Ahora voy a utilizar más cuantas unidades de esto. No. Tienen que dejar esto y volver acá. Vengan hasta acá. Vaya. Vaya, vaya, vaya. ¿Alguien quiere castillarnos? Sí. Al parecer, sí. De todas maneras tenemos esto. Donde podemos... El Raja de Hindustan. ¡Genialísimo! Vaya, vaya, vaya. No sé por qué está ahí el Raja. Pero persíbele y destruyalo. Listo. Se fue muy extraño. Nos inclinamos ante ti, Raja. Pero... Debo advertirte. Existen enemigos al oeste observándote con envidia. Opa. Bien, 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 bien. Nos están protegiendo. Nos están protegiendo. Por lo tanto, vamos a hacer una cosa. Y es que necesitamos acceder a esta región, ¿no? Vamos a construir un castillo acá. Y nuestros amigos del número uno van a venir hasta aquí. ¿Cómo vamos? Uf, está un poco debilitado nuestro castillo. Vengan acá. Prepárenlo y vuelvan aquí. Aquí, a esta parte. No, no, no. No, no, no. Venga, bien, bien. Dime qué irás. Que nos darán algo, ¿eh? Sacar a estos amigos. Ahora sacaron. Y aquí podríamos construir otros. Que vendrían hasta acá. Los últimos dos. También vaya hasta allá. Ya, ya, ya. Salga. Vaya ya. Lo importante. Lo importante es tener esto. Ups. Ups. Ups, ups, ups. ¿Dónde están estos amigos? Vengan hasta acá. Entra. Entra. Vamos a ir acá. Los número uno. ¡Hombre! ¿Quién les dijo que tenía que hacer eso? ¡Ay, Dios mío! Son fastidiosos. Ok, esto es lo que yo quería mirar. Ven, 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 ven. Vayan allá. Vayan allá. Esto me incluye a ustedes dos. Tenemos cinco personas. Ya. Eso. Y los que sobren. Vuelven acá. Listo. Número uno. Todo lo que tenemos de ejército. Vayan hacia allá. Pongo que acá no habrá nada. Que nos detenga. Vengan acá. Ustedes. El oro que hay acá está bien volviendo. Adiós, Raja. Los inclinamos ante ti, hijo de Chauhan. Que esta alianza sea firme y eterna, como las montañas del Himalaya. Eso espero. Eso espero. Mira a Yayakandra correr de regreso a Kanuj como un niño castigado. Raja, tu divijaya será cantado por los poetas por siglos. Eso espero, mis querida gente. Y con eso obtendríamos la victoria o no. Sí, señores. Así obtenemos la victoria. Gente, espero que hayan disfrutado tanto como yo este escenario. Nos veremos en una próxima ocasión.